muy buenas seguimos conectados en la secta lleva con lo mejor de la kidney week en esta ocasión vamos a hablar de un trabajo que evalúa la asociación del estado nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica y el riesgo de desarrollo de falla cardíaca como sabemos el término malnutrición se refiere a una nutrición no apropiada por una mala ingesta de nutrientes o por mala asimilación o utilización de los mismos tanto la obesidad y el protein energy wasting son los dos extremos extremos de la malnutrición en este estudio se examinó los posibles nexos de estos dos factores en el desarrollo de falla cardíaca de pacientes con enfermedad renal crónica y su asociación con síndrome cardiorenal se utilizaron los datos del estudio crick como criterio se utilizaron las definiciones actuales de el protein energy wasting y la circunferencia abdominal se utilizó una regresión de cox para analizar la influencia de la obesidad y de protein energy wasting en el desarrollo de falla cardíaca aquí podemos observar cómo tanto el el protein energy wasting como la la obesidad abdominal tiene una clara asociación con eventos de falla cardíaca y en las dos tablas tanto del centro como de la derecha podemos observar cómo estos eventos se mantienen incluso cuando se ajustan con variables como el alcoholismo el tabaco o con comorbilidades como la insuficiencia renal o hipertensión arterial con esto podemos concluir que la obesidad abdominal es más frecuente que el protein energy wasting en los pacientes con enfermedad renal o al menos así quedó reflejado en el estudio crick ambos se comportan como factores para el desarrollo de falla cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica sin embargo los mecanismos por los cuales el protein energy wasting juega un rol en el síndrome cardiorenal aún no están esclarecidos les invito a mantenerse conectados en la sec te lleva para continuar analizando lo mejor de estos dos congresos un saludo lo mejor de estos dos congresos para mucho más